¡Fuerte el aplauso para Centella, triunfador de la segunda temporada! ¿Qué se siente esta vez, amigo mío, en la final final? Dura competencia, pero preparado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Dura la competencia, medio complicado, hoy día ando medio enfermito, pero... Justo hoy día la garganta está jugando a Mariposa. Justo hoy día, pero hemos hecho un tremendo esfuerzo, que me salió la voz, me pusieron, no sé por dónde, pero... Un humorista chileno, que es un gran admirador tuyo, que es curioso, y porque tú también eres un tremendo admirador de él. No tenemos imágenes, lo tenemos aquí, en el estudio, y te viene a saludar el gran Daniel Pombofica. Está aquí, con nosotros en Coliseo de la Revancha, a saludar a su amigo Centella, triunfador de Vida del Mar, uno de los más grandes y son bonitos de nuestro país. Se saludan... A vosotros, maestro, gusto saludarte, ¿cómo está él? No, maestro, ¿qué se le puede decir a Centella en un momento como el que está viviendo en este minuto? Bueno, yo estoy acá porque quiero decirte que yo soy un gran admirador de tu trabajo, te he estado viendo, y me enteré humildemente de que tú también admirabas lo poquito que sé hacer yo, así que bueno, dije que es mejor que estar acá para felicitarte y decirte que para mí eres el ganador. No sé para el jurado, no sé para la gente, pero yo creo que eres el ganador. Este es un país que le hace falta mucho humor, y mientras la televisión chilena invierta en este tipo de programas, y que le dé la oportunidad a talentos como nuestro amigo Centella, Filomeno, Pola, y otros que están esperando y que, indudablemente, todos tienen su calidad. Pero yo he venido por mi amigo Centella, además que me dé una platita que se haya de enfuntar. Y una que otra Centella, que también es importante. Espero que gane para que arreglemos esa cuenta. No, chiste, no más. Éxito y que te vaya muy lindo, y yo sé que está un poquito apretada la caraquita. Bombo Fica, llévate este aplauso del público que te admira, que te quiere, y ojalá que nos pongamos a ver muchas veces más. Gracias por la atención, con la deferencia que te dio. ¡Bombo Fica! Se despide el público Coliseo Romano, con este aliciente, con este empujón de su compadre. Que le vaya muy bien, amigo Centella. Bueno, bien, bien, me parece. Y qué linda sorpresa, ha traído el bombito para este lugar. Gran humorista, qué exitoso, qué lindo. Ellos no pasaron por Coliseo Romano, porque bueno, entonces les fue más fácil. Oye, bueno, les voy a contar, fíjense que, como les decía yo, uno sufre de todo tipo de cosas y consecuencias siempre en la vida. O sea, me trataba de recordar, se me olvidó lo que tengo que decir. Y este... Yo he visto que todos acá han usado utilería. Han traído niñas, han traído bailarinas, acompañantes. A mí no me dejaron traer utilería. Y a traer dos maracas, pero no sé llevar el ritmo con ellas. Pero para esta historia, traje un gorrito. Oye, para esta historia, traje un gorrito. Un gorrito. Llegaba una señora a una iglesia, en un pueblito. Y él traje y estaba el gorrito ahí. Así. Se acerca la señora y dice, padrecito, dígame, hija. Mire, padrecito, yo me quiero confesar, porque resulta que allá donde estoy viviendo llegó mi hijo. Y mi hijo viene del norte porque está estudiando para allá en la universidad. Y se vino con su compañero Curso y lo metió en la casa. Mi hijo tiene 25 años y él es un poquito mayor que él. Tiene casi 30. Compañero Curso, lindo cabro, encallado, alto. Medio así como en traito, en carnecita así, pero lindo. Y yo la verdad que lo miro a él y me miro a mí. Padre, usted tendrá que verme. Yo soy una mujer joven y también me conservo mi cuerpito, nada que le llaman. Y resulta que me sentía traía por él. Y en un momento en que mi marido no estaba en la casa y mi hijo tampoco, padre. Padre, ¿qué? Hice el amor con ese muchacho. Me acosté con él y lo amé, y lo amé, y lo amé. Engañé a mi esposo haciendo el amor con ese muchacho, padre. Yo, yo, un muchacho que tiene un poco más de edad que mi hijo, nada más. Pero yo lo hice y lo sentía como hombre y me sentía atraía. Y el cura estaba así, ¡ah! Pero, padre, ¡ah! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Juta la ocurrencia! ¿Cómo se te ocurre? Pero, padre, salte de la iglesia, mi hijo. Pero, padre, salte de la iglesia, estoy diciendo. ¡Salte de la iglesia! Y la echó. Al otro día llegó otra señora. La señora llegó a la iglesia y entra. Padrecito, ¿qué pasa, hija? Resulta que llegó un compañero de trabajo con mi marido. Y llegaron los dos a la casa. Y ellos trabajan en una empresa por allá afuera. Tienen un rol de 15 y 5. Y estaban los dos acá, en la casa. Y yo, conversando con el compañero de trabajo de mi marido, empecé a descubrir que cuando éramos jóvenes, nosotros tuvimos un romance por ahí. Tuvimos un idilio los dos, padre. Y en un momento que mi marido salió, yo me quedé solo con el amigo ahí. Y usted sabe, pues, padrecito, que donde hay ceniza, padrecito, juta, porque hay una parrilladita, pues, padre. Y me quedé, padre. Y me quedé haciendo el amor con ese hombre. Y engañé a mi esposo, padre. Y me acosté con él y al culo a otra más. Otra más no puede ser. Pero es que padre... ¡Cállate, mira! ¡Pero es que padre! ¡Cállate, mira! ¡Vete a la iglesia! ¡Vete aquí! ¡Fuera! ¡Pero es que padre! ¡Ay, no! ¡Vete aquí! ¡Vete aquí! ¡Vete aquí! ¡Vete aquí! ¡Vete aquí! Amén. Tercer día llegó otra señora. Se pararon el hijo de los padres y el padre. ¡Vete aquí! Pobrecito, tranquilo, oh perdón, dijo hija, ¿qué pasa? Mire padre, resulta que mi marido salió y dijo yo voy y vuelvo, hace seis meses, me dejó cinco lucas, ¿qué hago con cinco lucas en seis meses? Una amiga buena me dijo, ándate al casino y apuesta y te vaya a ganar alta plata, y yo luego yo la fui, era un juguero, calena, y me iba para mi casa, a las cinco de la mañana y un taxista paró afuera de donde yo estaba, el taxista me dijo, señora súbase, y yo le dije no tengo plata para el taxi, me dijo no importa señora, yo no la voy a dejar en la calle, la dejo en su hogar, y el taxista desinteresadamente me llevó hasta la casa, yo lo único que pude hacer fue darle la mano para decirle gracias, y cuando tomé la mano de él, sentí que tenía la mano tan helada, entonces lo único que se me ocurrió fue decirle, no desea tomar una tacita de café, el taxista me quedó mirando y me dijo, no será mucha molesta, adelante usted, después de usted me dijo, y cuando entré a la casa y prendí la luz, descubrí al taxista padre, era un hombre alto, algo más de un metro ochenta, tenía el pelo ondulado, largo, y castaño, claro, tenía unos ojos celestes, una mirada profunda, usaba una barba de medio pelo, era de pelo en pello, una polera, mangas cortas, unos tatuajes, así, unos brazos, y yo lo miré y dije no, 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 a este le pago, le pago, sí, y le pagué padre, y le pagué, y le pagué, y le pagué, y le pagué, y me aseguré de no quedarle debiendo ni una chaucha, y le pagué, y le pagué, y le pagué, oye, padre, padre me salvaré, usted me perdonará, sí, sí la voy a perdonar, pero para que yo la perdone, usted va a tener que salir a la calle y juntarme a todas las mujeres pecadoras del pueblo, ¿me entendió? sí padre, las quiero mañana, en la mañana aquí en este lugar, estamos de acuerdo, sí padre, dijo ella, y salió a la calle, y juntó a todas las mujeres pecadoras del pueblo, a todas, a todas, la iglesia se llenó, se llenó, justo hubo que hacer dos funciones, llena la iglesia, y el curita salió y dijo, estoy cabreado de escuchar tantas historias de infidelidad, todos los días, vienen mujeres a contarme historias que son increíbles, padre, hice el amor con otro hombre que no es mi marido, padre, me acosté con otro hombre, padre, engañé a mi esposo, es tan feo tener que escuchar ese tipo de cosas, yo desde hoy día en adelante no quiero nunca más volver a escuchar una historia así, quiero que si alguien tiene que confesar algo como esto, simplemente venga y me diga, padre, me caí y yo sabré entender perfectamente cuál es el pecado que han cometido, estamos de acuerdo, si padre, dijeron todas, y al otro día tempranito se empezaron a caer las viejas, padre, me caí, padre, yo igual me caí, padre, salí con una amiga, nos caímos las dos, padre, no sé por qué tanto estoy perdiendo el equilibrio, padre, llegó una vuelta loca y dijo, padre, ni hablar, me saqué la mierda, padre, y cambiaron al cura de la inglesa y llegó un cura nuevo y el curita nuevo no tenía idea de qué se trataba la historia y las mujeres se seguían cayendo y el curita nuevo no entendía nada, padre, me caí, padre, otra vez me caí, padre, me caí acá en la esquina, padre, fuimos a una reunión de apoderados y nos caímos todas, padre, y este curita que no sabía nada no entendía, entonces dijo, usted, qué raro que la gente se cae tanto en este pueblo, yo creo que este es un problema de la municipalidad, el señor alcalde lo va a tener que solucionar, y se fue el cura a hablar con el alcalde, le dijo, mire señor alcalde, en este pueblo hay un tremendo problema y usted es el único que lo puede solucionar, basta de lo que está sucediendo en las calles, todos los días las mujeres de este pueblo se caen, señor alcalde, y el alcalde sabía la movida del otro cura y se largó a reír, así que se caen las mujeres, y el curita se enojó, pero señor alcalde, por favor no se ría, porque esto es serio, además hasta la señora suya se cayó cuatro veces la semana pasada, fuerte abrazo para esta tremenda rutina última en Coliseo de la Revancha, de Miguel Ángel Almarado, Centella, también en esta gran final.